¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Vamos a bailar las cumbias! Las cumbias van a ti, para los amigos de Proviso Masurio, Kansas City, a Zagachi presentes. ¿Cuánto tiempo esperaré por tus besos? Digo de tu amor, soy de ti Me cansé ya de escuchar tus mentiras Me cansé ya de rogar por tu amor Ya no puedo soportar tus caprichos Hoy me tienes que decir, dímelo ¡Ah, sí! ¿Hasta cuándo querés que se aborde? ¡Se aborde tanta mentira, mujer! ¡Para los amigos de la familia Costa! ¡La familia Chambi! ¡Bien, déjame! ¡Ay, los miles! ¡Ay, abrázalos! ¡Gánalo! ¿Cuánto tiempo esperaré por tus besos? ¡Ay, abrázalos! Digo de tu amor, soy de ti Me cansé ya de escuchar tus mentiras Me cansé ya de rogar por tu amor ¡Ay, abrázalos! Ya no puedo soportar tus caprichos Hoy me tienes que decir, dímelo ¡La ganamos a todos! ¡Oye! ¿Cuándo? ¡Dime! ¿Cuándo? Ahora Para mí no para amar Dímelo ahora ¡Ándalo! ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo? Para mí no para amar Dímelo ¡Para mí no para amar Dímelo ahora Para tradiciones Cuando Cuando Para bien o para mal Dímelo Así La Navallor A bailar la Navallor Y yo se cumbre Agasando con el sol Así Escúchalo